El Kraken es letal desde lo alto. Usa la habilidad Olfato para resaltar a los cazadores y los animales cercanos. Los ataques cuerpo a cuerpo son eficaces a corta distancia y en el aire. Come para obtener blindaje y evolucionar. El Kraken puede trepar por la mayoría de superficies. Usa las descargas de aire para desplazarte más rápido. Esta habilidad se recarga con el tiempo. El Kraken volará hacia la dirección en la que te estés moviendo. El ataque de Karker lidera una poderosa descarga eléctrica. Las minas Banshee son ideales para las emboscadas y contra los objetivos cercanos. Con secuelas, inflige mucho daño a los objetivos cercanos. El Vórtice aleja a los cazadores e inflige daño. Las descargas de aire se recargan lentamente si no estás en combate. Vuela todo lo que puedas antes de volver a activarlas. Permanece en el aire durante el combate. La posición ideal para asestar golpes con las habilidades del Kraken es estar sobre los cazadores. Recuerda usar ataques a larga distancia, cuando las habilidades se estén regenerando o para rematar a un cazador debilitado. Usa con secuelas para dañar objetivos agrupados y equipo. El Kraken seguirá pudiendo moverse después de activar la habilidad, así que sigue corrigiendo tu posición para alcanzar a la máxima cantidad de objetivos posibles. El ataque de rayo es potente, pero resulta fácil escapar de él. Úsalo con objetivos que tengan poca movilidad. Usa el Vórtice para aislar a objetivos prioritarios, como médicos o tramperos. Remátalos cuando estén separados de sus compañeros. Usa minas Banshee para frenar a los cazadores que te persiguen. Ocúltalas en tu ruta de huida para que los cazadores tengan que ocuparse de ellas en lugar de perseguirte.